Muy buenas a todos y bienvenidos a Shario Bienvenidos a un juego que yo creo que va a hacer que se nos derrita los ojos Como aquel juego de Super Mario donde se convertía en Super Saiyan La cuestión es que esto me lo da a un suscriptor Y tengo la sensación de que va a ser un castigo de un suscriptor Bueno, seguramente cuando veáis este vídeo ya estaréis en Argentina Estaré haciendo el evento en el Club Media Fest Bueno, estaré participando en él Y espero estar pasando lo genial Y Dios mío, es como hablarme a un yo del futuro Pero bueno, sin más, son cosas aparte Vamos a darle a Shario Que no sé por qué, no sé Vamos a ver, no sé Es que míralo, es que Es que da Da mucha pena sobre verlo ¿Y qué le pasa a la montaña? O sea, está como con la boca abierta y son como dos palas abiertas Pero bueno, vamos con nuestro pequeño personaje de Mario ¿Qué le pasa a las setas? ¿Qué le pasa? O sea, aparte de Mario parece ¿Qué? O sea, Mario es tan bueno este Bueno, Shario es tan bueno, Shiro Que no puede matar a las otras O sea, no puede matar a los champiñones Porque se siente mal Aparte, no sé por qué nuestro Shario este se parece Parece un cani de mi pueblo Con la gorra así como para adelante No sé Muy extraño Bueno, además no puedo romper nada O sea, si no puedo tirar hacia delante Vale, vale Avanza más Madre mía, Dios Es que da miedo Es que no es el final de esto Donde va a acabar Vale, yo lo que voy a hacer es intentar apartarme de todos los bichos posibles de este mundo A ver, pero voy a comprar otra vez No puedo matarlos, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Oh, no Es que lo mata y se lamenta Es como Oh, no, no No debería haber matado a esa pobre criatura de este mundo Bueno, vale Tiramos para adelante Ya, ahora sí que voy a Shiro a saco Shiro a saco No lo para nadie No lo para nadie Fuck this shit Vale, vale, vale Es que además me sorprende porque no puedo romper absolutamente nada Y está hecho igual que el primer nivel de Mario Vale, creo que voy a tener que ir para la parte de arriba Vamos Vamos Mario Cani Vamos para adelante No me quiero imaginar ni el final que puede tener esto O sea, no sé No sé dónde me va a llevar el mundo este Tenéis que estar firmado y diciendo Pero ves Pero ves Con la cantidad de jugazos que hay Que haces jugando estas pedazos de basura Pues Es que mis suscriptores me creéis un montón Me creéis un montón Y yo la verdad es que También os quiero muchísimo Y cuando enviáis estas cosas Pues la verdad es que Me hacéis que mi corazón os quiera aún más Pero esto Yo veo que Shiro se va a matar, eh Sigue, sigue Shiro, sigue Oh yeah, oh yeah Motherfucker Aparte ya estoy corriendo en plan Parkour a saco Ya me importa un huevo todo Me Me suda la chota ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ahora va solo, va solo, va solo Este no es el hombre Este no es el hombre que nos mete cosas en el Zelda ¿Qué? Mario es gay, chicos Eso es lo que hemos descubierto en este vídeo de hoy Que Mario es así como Como eso, que le gustan los hombres Oye, que está muy bien, es respetable Oh my god Ok, así que bueno Si más chicos, espero que os haya gustado Si me hacéis quejando vuestros foco likes Me dais muchísimo Y que si me queréis enviar juegos tan delgantes como este Que podéis hacerlo por mensaje privado O por donde queráis que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón